En nuestro gobierno vamos a incrementar el monto de dinero para financiar becas en las mejores universidades del Ecuador y del exterior. Y también vamos a incrementar el presupuesto de las universidades para la investigación y el desarrollo de la universidad ecuatoriana. ¿Qué tan importante es el presupuesto que se destina para la educación en la proforma presupuestaria cada año? La respuesta debería ser obvia, pero al parecer para quienes la elabora, no tanto. La Asamblea Nacional acaba de observar la proforma presupuestaria 2022 enviada por el presidente de la República, ya que la misma plantea una reducción en el presupuesto destinado a educación y salud, a pesar de que la transitoria 18º de la Constitución establece que se debe destinar al menos del 0.5% del presupuesto total para educación. Ahora, el gobierno nacional tiene 10 días para responder esas observaciones. Pero más allá de esta disputa entre Ejecutivo y Legislativo, el tema de fondo es cuál es la prioridad para el gobierno nacional. ¿Destinar presupuesto para el pago de deuda o para la inversión, no gasto, público? De acuerdo a las cifras incluidas en esta proforma, al parecer, el interés del gobierno estaría en la reducción del, para ellos, gasto público y en el aumento de los recursos para atender las obligaciones con los acreedores internacionales. La Federación de Estudiantes Universitarios, Unión Nacional de Educadores, Federación de Profesores de Escuelas Politécnicas y Federación de Estudiantes Secundarios del país convocaron a una marcha en contra de la reducción del presupuesto para la educación. Todo esto resulta paradójico cuando en días anteriores el presidente Guillermo Lazo anunció que la prioridad del gobierno nacional sería la seguridad ciudadana. Y ahí cabe otra pregunta. ¿Cómo se resuelve de fondo el problema de la inseguridad? Pues combatiendo la pobreza y la desigualdad. Ahora, ¿cómo se combate la pobreza y la desigualdad? Invirtiendo en educación, en salud, en proyectos de inclusión social. Justamente todo lo que se reduce en esta proforma presupuestaria. En política, como en la vida, hay que ser y parecer. El discurso del presidente Lazo se contradice con las acciones de su gobierno. Y lastimosamente queda en evidencia la prioridad del gobierno del encuentro. La FEWE ya ha convocado a una movilización. La CONAIE sigue a la espera de la respuesta por el congelamiento del precio de los combustibles. La población está cansada por la inseguridad y falta de empleo. Pero al parecer, estos focos de inconformidad social poco o nada le preocupan al gobierno, quien todavía está a tiempo para enrumbar sus prioridades y cumplir con lo ofrecido en campaña. Soy Héctor Calderón y desde Quinoxio Digital seguiremos generando espacios como este, donde se debatan estos temas y se destaque la importancia de la inversión en el sector social, fundamental para combatir la pobreza y la desigualdad que aquejan a nuestro país. Agradecemos por compartir nuestros contenidos y seguir todas nuestras plataformas. Somos Equinoxio Digital.